Música Óscalo con las bellas de Ecuador Que vivan los latinos y que vive el Ecuador Tu esencia me mata y el canto me descarga el alma Tu esencia me mata y el canto me descarga el alma Tu esencia te quiero y el alma del olor se mueve Tu esencia me mata y el canto me descarga el interior Tu esencia te quiero y el alma del olor se mueve Viva el amor De la noche Al allá de infeliz Mi钟 y la sor在 es un tormento Tu esencia me mata y el canto me descarga el alma ¡Viva los latinos! 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 ¡Gracias!